Buenos días ¿Cómo está mi cara? Es un poco temprano, sí Son las 5.46 minutos Me paso a buscar un transfer a las 6 Me voy camino al aeropuerto Voy a visitar a mi amigo Patojara La Galama La previa del viaje me divierte harto Pero si algo me vuela la cabeza es pensar en moverme por los cielos arriba de un tubo con alas Verde la noción de las distancias y estar listo para respirar en un nuevo lugar Señoras y señores, bienvenidos a la ciudad de Galama 1500 kilómetros en dos horas Hemos llegado a Galama entonces La verdad es que mi primera experiencia con JetSmart, cero problema ¿Cómo estás Patojara? ¿Todo bien? En Instagram pregunté por locales en Galama para comer Y varias personas le dijeron el rústico ¿Tú no conoces el rústico? No, nunca he ido a comer el rústico Y se pidió algo piola No te vaya a caer mal Patojara Yo creo que debería haber seguido como dijera Mi ejemplo, sí Yo creo que esto es lo que hay que estar comprado Patojara Las porciones son demasiado grandes Porción minera que dicen acá Porción minero Porción minero Cinco lancas Y así se pasó el primer día Relajado, conversando, tocando música Recorriendo Galama y guardando pilas Ahora sí A dormir Segundo día en el norte del país Ahora vamos a San Pedro Pero antes Desayuno de campeones Uno más uno Oreo Ya vamos en camino a San Pedro, Atacama Y la ruta tiene paisajes increíbles Los molinos del parque eólico son gigantes Dan ganas de más Se puede En todo Chile Si tienes la posibilidad de moverte en auto a San Pedro Yo te recomiendo que te bajes a mirar todo lo que puedas Son paisajes que no estamos acostumbrados a ver Mucho desierto Pero el desierto tiene su mística y tiene su... Romanticismo La magia de San Pedro, Atacama es muy especial Es un lugar que no se detiene en todo el año Cuenta con un clima genial A veces con mucho calor Así que recomendado el bloqueador solar La iglesia La plaza Las calles donde puedes caminar Todo debe ser recorrido minuciosamente Y por supuesto Tienes que detenerte en algún momento a comer Mi actividad favorita Donde fuimos a almorzar ese día Al adobe Un lugar muy acogedor Con mesas bajo techo En una especie de terraza patio Con entrada de aire y luz Que venía súper bien Porque hacía mucho calor Yo me pedí una ensalada César con pollo Para la frescura Y debo decir que estaba fobe Cara Y me dejó con el tremendo diente Pero Al parecer al pato le fue mejor Con su salmón a la mantequilla Porque según él Estaba para pedirle matrimonio En todo caso Igual se destaca adobe La tensión es buena onda Y en la noche prenden un fogón Al medio de las mesas Que le da todo el toque Ya seguimos entonces el camino Vamos ahora A pegarnos una vuelta Por el Valle de la Luna Porque esta era mi meta A esto vine Para ver un atardecer En el Valle de la Luna Y en el Valle de la Luna Gracias por ver el video. Por ningún motivo se les vaya a ocurrir largarse de este mundo sin ver un atardecer como ese. Pero después de verlo, lárguense de vuelta porque no se dan ni cuenta lo rápido que oscurece. En Trajado Michequín, tomando desayuno, sushi. El último día en Calama fue de paseo en el mall, compras, comer por supuesto. Alguien perdió su helado en el piso, qué tragedia. Y hacer más música antes de partir. Miren. Bond. Patito Bond. Muchísimas gracias Pato Jara, te me dio en cámara. Es una hospitalidad. Chao Pato. Éxito. Y ahora, de vuelta. Para que quede registro, la tripulación en ambos vuelos, muy amable. El avión se portó un 7, cambia esa cara. Y el capitán aterrizó como si estuviera meditando sobre SEA. Gracias JetSmart. Hogar. Dulce hogar. Se acabó. Nos vemos en una próxima.